Aquí, es un mapa Oficialmente estoy dentro de mi habitación secreta Nos puso ese mapa para despistarnos Pero está diciendo la verdad Dije que no me iba a encontrar jamás Esta es la mejor habitación secreta de la historia ¡Suéltame! Vamos a estar pasando las próximas 24 horas En un parque de trampolín ¡Vamos! Espera un momentico que me han mandado mensajes de trabajo Lo siento mucho con ustedes Pero yo no voy a poder participar en este reto Papá, lo hacemos ¿No puede ser otro día? No, no, no No puede ser otro día Tengo que cumplir este proyecto en el trabajo No puedo faltar Pero no puede ser otro día Porque ya tengo los tickets Comprados Para el parque de trampolín Así que ustedes van a tener que irse sin mí Lo siento mucho Me hubiese encantado participar con ustedes en este reto Pero tendré que perdérmelo Bueno, papá Nos sacrificaremos entonces por ti ¿Verdad, amigo? Lo único que les pido es esto ¿Qué? Que se diviertan bastante cuando estén ahí en ese parque de trampolín Y piensen en mí cuando estén divirtiéndose, por favor Te vamos a extrañar Yo también los voy a extrañar mucho Pero bueno, ya necesito que se vayan de la casa Para que vayan a divertirse Me cuidas muy bien a Lorenzo y Daniela, por favor Que tú vas a estar sola con ellos Y eso que me estreso un poquitito Ay, sí, papá A mí también me gusta Daniela, tú que siempre prestas atención a las cosas Por favor, cuida también a tu hermana Lorenzo Que es un poco despistado Ok Chao Chao mamá, chao Familia, tengo que asegurarme Que mamá y Lorenzo y Daniela se vayan Porque Les voy a confesar la verdad El reto 24 en el trampolín No es el que toca hoy Aunque en algún momento Tocará Pero en el día de hoy Voy a estar construyendo Mi habitación secreta Para esconderme de mi familia Y tener un tiempo a sola Regajado En mi espacio privado Vamos a ver cómo queda Pero Ay, vamos a ver si se va Vamos a ver Ya se fueron Ya se fueron, familia Hay que buscar en esta casa El mejor lugar Para yo construir Mi lugar secreto Antes de que regresen Mamá, Lorenzo y Daniela Porque no sé cuánto tiempo Se van a demorar en ese parque de trampolín Tengo que ingeniármelas Así que vengan conmigo Que esto va a quedar Épico Ya estamos en el trampolín park Y aquí no hay nadie Yo creo que papá Renzo y topa los ojos Sí Voy a llamarlo a ver Pero claro que sí Encontré la habitación perfecta Para convertirla en mi lugar secreto Qué mejor espacio Que el garaje de una casa Para un papá Tener su privacidad Pero ese garaje Está hecho un desastre Se me olvida Que no lo he remodelado No lo he arreglado Espera un momentico No me estoy mentico Me está Esa es mamá Papá Aquí no hay nadie En este trampolín park Sí, no, no Claro que yo reservé Ese lugar Solo para ustedes Tú rentaste esto Para nosotros solo Papá Renta esto para nosotros solo Ok, íbamos a hacer un reto épico Que desafortunadamente Yo tengo que perderme Tengo cinco retos para ustedes Que si los cumplen Al final Tendrán un Un premio Sí Un premio ¿Están de acuerdo? Sí Primer reto Donkea como Lebron Chao Donkea ¿No significa eso? Yo no sé qué cosas donkea No, no, no Hay un guay y un maíz Yo estoy enfocado En mi habitación secreta Que por lo que veo Me va a tomar muchísimo trabajo Porque tengo que prepararla completa Primer paso Remodelar todo ese garaje Porque si voy a tener Una habitación secreta épica No puede verse mal Lorenzo ¿Qué significa donkea? Ah, dame enseñarte ¿Qué? Oh, tenemos que tolar la pelota ahí Bueno, ya vi que Lorenzo lo hizo Tenemos que hacerlo en los tres Recuerden siempre Seguridad Ante todo Tengo mi martillo Para destruirlo todo Y reparar Ese garaje Ahora vengo Ya lo viste amigos Es tu turno Vamos Marilita Tú puedes hacerlo Ay, casi Tienes buenas oportunidades Vamos Lorenzo lo logró en la primera Casi Es que Lorenzo está muy grande Vamos Danielita Miquitico Sí, pero dale Dale que tú puedes Me toca a mí Mi turno No pensé Que ese garaje Iba a darme tanto trabajo Pero por lo menos Cumplí primer paso En esta habitación secreta Ya está más bonito Vengan conmigo Para enseñarles Cómo quedó Bienvenidos amigos A lo que va a ser La habitación secreta De papá Ustedes recuerdan Cómo estaba Este garaje Las paredes Todas carmelitas El techo Bien Bien Feo Sin Una Sola Luz Los estantes Llenos de reguero Todo esto Era un desastre Pero miren Qué bien Ha quedado Esto Ya hemos dado El primer paso Para convertir Este garaje Vamos a prender la luz Y se hizo la luz En un lugar épico Para mí ¿Qué estás llamando ahora caballero? Tiene que ser mamá Tiene que ser mamá Por supuesto Porque Hazme mamás Papá Dime Ya terminamos El primer reto ¿Tan rápido terminaron? Sí ¿Cuál es el segundo? Ok Segundo reto Espero que se demoren más Eh Pose en el aire Y capture el momento Chao Me encanta Eso quiere decir Que tenemos que saltar En el aire Y hacer una pose Yo puedo hacer Un pose de ballet Pero tengo que tenerles la foto Y después ustedes a mí ¿Ok? Ok Me encanta esto Vamos ¿Qué querés decir? Daniela primero Ay familia Mamá Lorenzo y Daniela Están cumpliendo Estos retos Que yo les estoy dando Demasiado rápido No sé si me dará tiempo Preparar Este garaje En mi habitación secreta Como lo tengo en la mente Pero lo voy a intentar Y lo voy a intentar Por ustedes Porque tiene que quedar épico Así que comenten Team Papá Por favor En apoyo Daniela ¿Estás lista? Sí Vamos Vamos Uno, dos Dos Uno Espectacular Amiguita Esa la que va súper bien Ya estoy en Walmart Y una de las cosas principales Que necesito Para mi habitación secreta Es un televisor Por supuesto que sí Miren cuántas opciones Amigos Tengo que sentarme A jugar videojuegos A ver Netflix Una película Ustedes saben Que me encanta eso Ahora lo difícil Es escoger Cuál sería el mejor Para mi garaje Este está demasiado pequeñito Tal vez uno mediano Como yo Lorenzo me diría Uno pequeño papá Porque tú eres pequeño Los extraño No me gusta hacer este reto solo Pero es necesario Tener un poquito de paz Y tranquilidad En la casa Lorenzo ¿Qué pose vas a hacer? Vamos para allá 3, 2, 1 ¿Te gusta esta pose? Sí, me gusta, sí ¿Les gustó amigos? Pues ahora me toca a mí Ustedes saben Que a mí me encanta Super Mario Así que no pueden faltar Los personajes En mi decoración Donkey Kong Vamos que vas conmigo ¿Quién más por acá? Biddy Kong También Sonic Lo jugaba de niño También se va Sonic conmigo Mario Yoshi Te vas también Esto va a ser una locura Amigos Yo no tengo idea De lo que voy a hacer Yo voy a saltar Y voy a abrir los pies Así a ver qué queda Uno Dos Tres Oh, esta es perfecta Esa es perfecta Parezco La bruja del oeste Esa es Estás así Estás así Eso quedó súper raro Voy a llamar a papá Para ver Cuál es nuestro tercer reto ¿Qué más hay por acá? Algo de superhéroes Tienen que haber superhéroes Por aquí Esta es Hulk Vamos Fuerte como yo Por supuesto Capitán América También Se metió ahí Vamos a ver cuántas cosas más La Tortuganija Eso no puede faltar ¿Cuál de ellos? Este se ve un poquito loco Loco como yo Vamos No, este sí es como yo No, este es como Lorenzo Este soy yo Tortuganija Se fue también Me están llamando Me están llamando Es mamá caballero Es mamá Ya terminamos el segundo reto Las fotos quedaron espectaculares ¿Verdad? Sí, buenísima ¿Cómo terminan tan rápido? ¿Tan rápido terminaron el reto? Oh, sí Eh ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Cuál es el tercero? ¿Son mejores que Messi o Ronaldo? Pues demuéstralo Chao ¿Qué? Qué rápido están cumpliendo estos retos Ni siquiera he comprado Todas las decoraciones Bueno, Lorenzo y Daniela Son buenísimos en fútbol Pero yo no Una de las cosas más importantes Que necesito en la habitación secreta Es comida y bebida Porque no sé el tiempo Que voy a pasar ahí Así que qué mejor Que una Con todas las opciones Miren esto Esta Si lo es grande Se va Esa Toma Estas que son diferentes ¿Qué es lo que trae? Doritos Fritos Ruffles Cheetos Todas Me encanta construirme Habitación secreta Jamás pensé que iba a divertirme tanto Seguro que papá quiere Que anotemos un gol ¡Sí! ¡Eso mismo! Yo lo voy a colar ¡Vamos, Daniela, que tú puedes! ¡Gol! Ya tengo los snacks ¿Qué es lo que falta? Bebidas Y las voy a comprar todas Coca-Cola Ahí está Es por ahí También ¡Fanta! Agua, no puede faltar agua Aquí está el agua Uy Espero que me dé tiempo Llegar a la casa rápido ¡Vamos! Daniela está representando a Ronaldo Y Ronaldo metió un gol Y Lorenzo está representando a Messi Es una muy fácil Yo quiero enseñar que Messi es mejor ¡Vamos, Messi! ¡Vamos, Lorenzo! ¡Messi! ¡Gol! Oh, miren lo que encontré, familia Miren esto ¡Cafeteras! Eso no puede faltar en mi habitación secreta Porque ustedes saben que me encanta el café Y más el café caliente No el café frío Eso qué cosa es Pero bueno Vamos a ver cuál compramos Hay tantas opciones ¡No soy de acá! ¡No me voy a quedarte! Oye, me gustan estas Porque son diferentes Estas son las que vienen Con los posuelitos chiquiticos Que se ponen aquí Y echan agua Y sale de una ¡Oh! Esto va a quedar super cool Cuando Lorenzo, Anil y mamá Me encuentren Si es que me encuentran Porque tal vez nunca sucede Ellos se van a quedar así ¡Gol de Neymar! Esto ha sido demasiado fácil Hay que llamar a papá Para ver cuál es nuestro cuarto reto Miren esto Cuadros de superhéroes Este está espectacular Con todos los personajes De Marvel ¿Te gusta Star Wars? Miren cuántas opciones De Star Wars La bandera americana ¡Oh! Miren este ¡Oh! Este cuadro tiene que estar ahí Este cuadro tiene que estar ahí Caballero Super Mario Que ustedes saben que me encanta ¡Oh! Esto tiene que estar ahí Yo jugaba a béisbol Así que obligado Esto tiene que estar En mi habitación secreta Sí, 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 sí Tiene que ser jeep Porque tenemos una jeepeta roja Ahí está Me están llamando Es mamá Papá Ya terminamos el tercer reto Estuvo super fácil ¿Verdad que sí? ¿Cuál es el cuarto? Pero ustedes son demasiado rápidos No se vale Ya terminaron otro reto Eso no es otro problema Exacto Tienen que hacer tres flips Sí, tres flips Y todo tiene que ser diferente Daddy, chao Pero ¿Cómo papá me hace eso a mí? Yo no sé hacer un flip Esos son saltos mortales en el aire Pero yo a Lorenzo Estaba haciendo Vamos a ver Cómo sale esto ¡Vamos! Caballero, qué rápido Están haciendo los retos Todavía estoy comprando decoraciones Me faltan cantidad de cosas Déjenme apurarme Seguimos avanzando aquí ¡Vamos! 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 que mamá me diría es coger rojo es más lindo y en realidad me gusta también ese color pero mire todo el tiempo negro tiene negro aquí así que me voy con esto vamos a comprarlo y vamos para la habitación secreta amigos bienvenidos a mi habitación secreta esto quedó espectacular miren esto tengo una mesa de ping pong lo que compré para las herramientas que tú se ve al lado del frío el televisor por supuesto con el playstation juzgado la maquinita de café un speaker para escuchar música me toca a mí yo no voy a hacer ningún fler yo no puedo vamos a ver cómo lo miren aquí tengo los snacks de todo tipo cheetos brufos fritos por aquí también tengo galletitas no donde te veo oro te veo chips a hoy caballero miren esto que cool de pelota ahí está el cuadro de mario tienen sed quieren tomar algo mire miren cómo está este frío agua todo tipo de bebida díganme que esta habitación secreta no quedó espectacular no me gusta comparar pero en mi opinión está mejor que la quiso mamá diez mil veces esto sí está para pasarse 48 horas más 100 horas aquí miren vamos a otro lugar porque aquí yo no puedo ser ni fli ni fla ni ni flu amigos como ustedes no me dijeron esto antes de tiempo he cometido un grave error como voy a tener la habitación más épica del mundo si no está secreta como voy a tener una habitación secreta si no está secreta no eso se sabe hacer esto bien vamos vamos wow 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 mi turno miren si mamá y Lorenzo abren esa puerta van a ver de una todo esto aquí como se me va a olvidar el detalle más importante como voy a construir una habitación secreta sin que sea secreta ahora sí voy a hacer un flech mamá estás bien qué es eso eso es lo único que yo puedo hacer esto cuenta vamos a llamar a papá para ver cuál es el quinto reto tengo una idea tal vez puedo tapar todo esto aquí y crear una pared dos paredes tres paredes las que sean necesarias de cartón para que así cuando lleguen a la casa piensen todavía que el garaje está regado sí sí jamás van a imaginarse que yo estoy aquí atrás de todo qué bueno pero qué pasó aquí vamos me está llamando vamos me está llamando dime papá ya cumplimos el reto muy fácil muy fácil oye pero ustedes no me han dado tiempo de nada de qué qué tienes que hacer no no nada 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 ok ya un quinto un quinto y último reto el último sí cuál es qué es no pueden irse de ahí con las manos vacías sí gánese un peluche y le diré el premio exacto exacto buena buena qué qué significa eso wait esos con los peluches sí tenemos que ir a las máquinas donde están todos esos peluches y tenemos que tratar de sacar uno con lo difícil que es vamos vamos mamá y Lorenzo están ya y daniela en el último último reto que les di que no sé ni cómo los inventé guau guau Mario Luigi Yoshi y mira el monito cómo se llama Donkey Kong tengo que regresar a la tienda para comprar cajas para ver si logro esconder toda esta habitación secreta porque estoy loco ya por disfrutarla vamos a agarrar un personaje de Mario voy a coger la banana con la bomba ok jajaja vamos Lorenzo que tú puedes con tu pie ajá mira traba de coger la banana que tú querías pero mira el Donkey Kong se ve tan fácil el que te sea más fácil ah nooo mira está eso para que no lo coja exacto dame acá que yo voy a ganar esto es bien difícil amigo papá aquí si nos la puso buena tú puedes Danielita no no oh my god oh my god oh my god oh my god Daniela agarraste la princesa como lo hiciste como lo hiciste como lo hiciste esta era la que yo quería vamos a llamar a papá para decirle que hemos cumplido todos sus retos así que nos tiene que dar el premio ya estoy en los estoy pensando una gran idea familia tal vez puedo utilizar todas estas cajas para así poder lograr tapar la habitación secreta y que mamá ni Lorenzo ni Daniela puedan encontrarme traerme aquí me está llamando oh es mamá es mamá papá cumplimos el reto Daniela agarró una muñequita la princesa Piii que no pensé que iban a lograrlo estaba un poco difícil Lorenzo y yo no pudimos pero Daniela si si oye agarraron el premio cual es la recompensa si cual es te quiero saber si eh la recompensa si 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 claro la recompensa oh eh que digo oh vayan a comer helado ahora mismo que ya lo pagué helado donde ahora te mando la dirección si si wow papá está muy generoso hoy eso está un poco raro pero no importa vamos a comer helado vamos no puedo creerlo familia no puedo creerlo mamá Lorenzo y Daniela cumplieron todos los retos hasta el más difícil que les di tengo que apurarme porque van a comer helado después van a ir a la casa y no he terminado este escondite mío así que voy a agarrar todas estas cajas las que sean hecha acá hecha acá y más caja y más caja no 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 nos vemos en la casa esto tiene que salir bien porque si no me voy a volver loco dale les voy a enseñar cómo quedó esto es que ni yo mismo me creo lo bien que luce miren esto miren que bien está eso miren por acá más caja cuando ellos abran esa puerta lo que van a ver es esto miren pura caja no se ve nada tú no puedes ir a mi habitación secreta porque baja ey vean Maggi quiere ver mi habitación secreta mira mira que tú crees Maggi papá mira esto mira dime que esto no está súper súper cool espera espera que falta falta este toquecito aquí vamos a encenderlo a ver la P de papá vamos al 4 plus 1 jugando videojuegos caballero díganme que esto no está súper cool Maggi quisiera que te quedaras aquí conmigo me encantaría pero si te dejo en la habitación secreta vas a ladrar y me van a descubrir de una así que tú tienes que ir para tu casita que ya voy a sellar esto aquí y voy a disfrutar de una vez y por todas de mi habitación secreta vamos Oficialmente estoy dentro de mi habitación secreta imposible que sepan que estoy aquí que rico está este helado que papá nos compró es riquísimo esta fresa está espectacular yo quiero a papá estar aquí porque quiere que papá esté aquí sí comiendo helado es verdad pero papá tenía cosas que hacer televisor playstation cuando terminemos de comer el helado vamos a llamarlo para decirle que llevamos para casa vamos a disfrutar este helado esto sí es vida familia ahora puedo relajarme aquí tranquilo pero quien me está llamando ya terminamos de tomarnos ese helado estaba riquísimo y el lugar espectacular me encanta y ya vamos para allá no 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 vengan no vengan para acá todavía porque porque quiero que disfruten más el día ya estamos cansados de estar afuera vamos para la casa no no es que todavía estoy trabajando papá está actuando tan raro vamos para la casa oh no pero es que mamá Lorenzo y Daniela ya vienen para acá no voy a tener tiempo de disfrutar a gusto mi habitación secreta así que déjenme hacer todo lo que quería hacer mientras pueda ya llegamos de tomar helado y tenemos nuestra muñequita que nos ganamos vamos a ver qué está haciendo papá porque él está muy sospechoso ve que estaba allí en la ventana ahí estaba ahí en la ventana ahí llegaron, ahí llegaron papá llegamos me están buscando cumplimos todos los retos y ya estamos aquí ¿dónde estás? papá dice que cumplimos los retos me equivocan la pez está de afuera sí, sí, sí vamos a ver a ver si logran encontrarme allí en la habitación secreta familia, ahora no puedo hablar ni hacer mucha huya porque no quiero delatarme aquí papá ha estado muy sospechoso ¿no es verdad Lorenzo? y nos ha dicho un plan reto y cuando le dijimos que veníamos para acá ¿qué dijo? no ajá, dijo que no Maggie, ¿dónde está papá? déjenme quitarle sonido el teléfono porque me vas a delatarme ya, hecho hago como que coge el dirt ahí está en la casita miniatura o abajo vamos vamos a ver si está allá está en el patio ahora me están buscando en el patio la casa miniatura recuerda que le dijimos ese video de 24 horas ahí dentro ¿verdad? estuvo súper divertido ¿papá estará ahí? no está aquí mira ¿no está? no está ¿seguro? sí ¿cuántas cosas tiene papá ahí? ¿qué haces en el patio? así más nunca lo vamos a encontrar ok, no está en el patio no está en la casa miniatura creo que tal vez está en el sótano quiere chequear vamos a buscar en el sótano mira ¿qué? ¿qué estaba haciendo papá con eso? ¿haciendo un hueco en el patio? no o o estará en el sótano aquí abajo veo todo bien no veo que puedan ver aquí adentro todo está tapado ¡papá! 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 mira, vamos a ver el sótano sí, está cerrado uy, mira, mira ¡oh! Daniela, mira ¿qué es esto? ¿qué es eso? se ve como un mapa estoy en la cruz aquí es un mapa mira, hay tres cruz ¡exacto! mira, pero tienen los dos y este tiene los dos mira, esta es la entrada de la casa mira, aquí ¿qué quiere decir eso? yo creo que está en el garaje en el garaje sí, porque esta es la entrada la sala aquí está la cocina el comedor la cocina la primera puerta que van a abrir es que está abierta la cocina ¿eso es en el garaje? es en el garaje, Lorenzo, dice Daniela gracias allá con la sala no exactamente vamos a vamos a ver vamos a ver el garaje porque ahí tiene puesto ¿qué reguero hay aquí? ¿qué es esto? papá no termina de recoger este garaje ¿verdad Maggie? Maggie, Maggie, ¿dónde está papá? no me ha instalado la garaje ¿y entonces qué significa? esa significa esa cruz sí, vieron las cajas y pensaron que esto estaba todo regado funcionó el plan familia funcionó ahora ellos sí no tienen idea ninguna de dónde estoy porque obviamente no voy a estar en un lugar que está súper regado y menos que va a haber una habitación secreta dentro del reguero es que no se lo imagina nadie este plan había dado épico y no es porque lo cree yo bueno sí pero igual quedó épico a no ser que quiere decir que están en el sótano abajo en esta parte al lado del bar ¿será? sí vamos a revisar a ver dije que no me iba a encontrar jamás esta es la mejor habitación secreta de la historia esa cruz que él dice estoy en la cruz estoy en la X tiene que es aquí y de aquí no está o en este closet y en ese closet no está aquí no está están perdidos familia no saben dónde buscarme porque yo también pensé y yo dije nos puso ese mapa para despistarnos por eso estamos buscando aquí pero si está diciendo la verdad tomare este chito picante miren esto de jalapeños tiene que estar en el garaje pero aquí están cajas ¡Uy! ¡Qué dolor! estas son puras cajas aquí sí puras puras espérenme Daniela ya viene mal ¡Ay no veo nada! ¡Ey! ¿Qué? ¿Qué luces? ¡Hay luz ahí! ¡Ahí está ahí dentro! ¿Qué va a ocurrir aquí? ¡No se ve nada! ¡Papá! Yo creo que papá está ahí dentro pero no dice nada ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá tiene que estar ahí! ¡Miren qué luz se ve! ¡Yo veo una luz roja! ¡Y una luz roja! ¡Y una luz roja! ¡Sí! Vamos a ver ¡Papá! 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 ¡Viva! ¡No! ¡Me encontraron! ¡No puedo creerlo! ¡Mamá! ¡Esto está loco! ¡Me encontraron! ¡Me encontraron! ¡Papá ya como ha entrado! ¡Mamá! ¡Que locura esta! Ponga aquí Ajá Cuidado Mamá Cuidado Cómo está esta habitación secreta Esto está espectacular Miren cómo me quedó Ahora todo el mundo puede estar aquí Espera un momentico, cómo que todo el mundo Mira Maggi aquí también Maggi, ¿qué haces aquí? Esta es la habitación secreta de papá Yo tengo mi habitación secreta Y ustedes entran en la de la donde volan Oye, Daniel además agarró una galleta Allá, ni pidió permiso para agarrarme una galleta Mira cómo hay cosas de comer aquí Bueno, si vienen con hambre Miren cuántos snacks Tienen ahí para comer Y mira, hay una chispeta roja Miren, ajá, con la chispeta Mira, super maravillado Por eso, mira Jugando Fortnite Jugando Fortnite aquí vendido Oye, tú estabas aquí ¿Esto está bueno? Díganme que no la pe de papá Mira, oye, ustedes se imaginaron Que yo iba a estar detrás de todas estas cajas así Claro que no Te trajimos el peluchito que pediste Y nos tocó la princesa Peach Increíble, de verdad ganaron el pelucho No pensé que iban a cumplir el quinto reto Lo hiciste la niña Buen trabajo ¿Y saben qué? Escogieron el personaje perfecto Porque miren Aquí tengo a Mario Oye, verdad Y tengo a Yoshi Te quedó espectacular Esta invitación secreta Se los dije, amigos, se los dije Por eso nos enviaste Para el trampolín park, eh Claro que sí, necesitaba el día completo Para poder hacer esto que ustedes ven aquí Tengo una mala noticia para ustedes ¿Cuál? Tienen que irse en mi habitación secreta No, no, no No, no, porque esta es mi habitación secreta No, no, no No, no, no Váyanse de aquí ahora mismo Para todo el mundo Que ustedes nos respetaron mi habitación secreta Y además la habitación tuya está mejor que la mía No, porque miren cuántas cosas puse yo aquí Si yo voy a hacer las cosas Las hago bien porque ustedes lo pidieron, familia Pidan más retos Que aquí estoy yo, mamá, Daniel y Lorenzo Para cumplirlos Claro que sí Tienen que irse, por favor No nos vamos a ir, papá Me voy a quedar jugando ping-pong Yo también ¿Cómo ustedes son tan buenos? Oye, sí, Daniela Me ganaste mi propia habitación secreta Por aquí lo mismo Sáquen de mi habitación ¡Esta es mi habitación! ¡Ya lo vamos a ir! Oye, increíble, familia Vamos en toda esta habitación secreta Imposible botarlos aquí Pero si ustedes quieren que mamá Lorenzo y Daniela Se pasen 24 horas conmigo aquí en la habitación secreta En este garaje Tienen que darle like ahora mismo a este video Tienen que comentar Tengo ese reto para ustedes Comenten ahora mismo Y recuerden suscribirte Si no lo han hecho todavía nuestro canal ¡Nos vemos en la próxima aventura! ¡Fox Blood White! ¡Fox Blood Rock! ¡Fox Blood Blue! ¡Fox Blood Rock! ¡Fox Blood Rock!